Hola, buenos días. Bienvenidos a Suculentas del Mediterráneo otra vez más para ver un nuevo vídeo. Esta vez el vídeo será un poco más corto que de costumbre, porque el tiempo no nos va a permitir estar mucho rato. Y yo lo que quería comentarles era que hemos estado en el vivero de nuestra ciudad y hemos encontrado unas plantas espectaculares. Les voy a poner un poco en información. Nosotros encontramos normalmente este tipo de tamaño, que son las pequeñitas, las babies, en los viveros. Generalmente no los encontramos más grandes. Quizás encontremos de estas. Esta es muy raro encontrarla de este tamaño. ¿Vale? Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando fuimos al vivero y encontramos unas suculentas de tamaño excepcional en viveros jazmín. ¿Vale? Ahora mismo paso a enseñarles la maravilla que encontramos. Fíjense qué tamaño para ponerlo en una fuente grande, preciosa, para que luzca junto con otras y colores diferentes. ¿Vale? Miren qué maravilla. Esto es una maravilla. También encontramos este pachifítum enorme, que les cuesta muchísimo crecer y desarrollarse. Y además es de color rosa. Yo creo que es el pachifítum pink, pero lo averiguaré y se lo diré. ¿Vale? Luego también encontramos, que hasta ahora no había habido en ningún vivero, el senecio azul, que para arreglos es fenomenal. Miren qué bonito, porque tiene un color azul que resalta muchísimo cuando haces un arreglo. ¿Vale? Lo vamos a poner ahí para que ustedes lo vean. También encontramos esta, esta maravilla, que me dice que es la afterglow. Esta es gigante. Si la ponemos en una maceta más grande, se hace muy grande. Es preciosa, tiene unos colores divinos. A mí me encanta. También encontramos esta, que como verán, viene con hijitos. Averiguaremos el nombre y les informaremos. Es preciosa. Esta, que parece un agaboide. También averiguaré el nombre exacto y se lo diré. Me pareció espectacular por ese color marrón que tienen las puntas y el verde que tiene junto al ápice. ¿Vale? Y esta, esta es excepcional. Mire la cantidad de hijos que tienen. Mire. Mire. Aquí. Aquí. Y todos vienen con su escapozada. Imagínense qué maravilla. Así que pasamos por allí y no pudimos pasar de largo. Nos trajimos unas poquitas. Ahora las volveremos a mostrar una a una, para que ustedes lo vean más de cerca. ¿Vale? Empezaremos por la perlebon. El senecio azul. El pachifitum pink. La afterglow. Esta no sé exactamente cómo es. Parece una colorata, pero lo averiguaré. Esta parece un agaboides, pero los colores me parecieron muy especiales. Y esta me parece preciosa. Preciosa. Esto es lo que quería decirles en el día de hoy. Porque amenaza lluvia. No sabemos el rato que podemos estar. Perdonen, pero acaba de pasar mi perro. Y como ustedes verán, es algo superior a mí. Los adoro. Decirles también que me pueden seguir en Instagram, en Sucurentas del Mediterráneo. Hace mucho frío. Como verán, aquí todavía es invierno. Y estos días especialmente más, porque hace humedad además por la lluvia. Y en fin, eso es lo que quería mostrarles. Mostraremos un poco de los viveros jazmín para que ustedes vean lo bonito que lo tienen, lo bien organizado y lo bonitas que estaban las suculentas en su sitio. Sucurentas del Mediterráneo 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 Sucurentas del Mediterráneo